Este predio, que mide más de 60 hectáreas, ubicado en la zona rural de Marinilla, fue adquirido por la Gobernación de Antioquia, Municipio y la Asesoría de Cornare. El lugar es una de las áreas más importantes para la producción de agua en este municipio. Donde nacen las aguas del acueducto de Marinilla, para que lo conserven, para que hagan un gran parque ambiental y es también parte de la política pública que tenemos en la Gobernación de Antioquia, de que cada municipio tenga 80 o 100 hectáreas de los territorios donde nacen las aguas de los municipios, para que las conserven. Aseguró que la meta es grande en este gobierno, para garantizar la protección de los recursos naturales. Hoy hay 57 municipios en Antioquia que se les han entregado las tierras. Hay 60 municipios que estamos en proceso de comprar las tierras y ojalá antes de que termine esta gobernación podamos decir que en cada municipio de Antioquia la gobernación le está entregando un territorio para proteger las aguas de cada municipio. Por su parte, el mandatario de los marinillos afirmó que la adquisición de estos predios asegura el abastecimiento de agua en temporadas secas. Esto significa más de 100 canchas de fútbol destinadas a la producción de agua, que está entregando 300 litros de agua por segundo y que nos va a garantizar agua potable durante muchos años a los habitantes del casco urbano del municipio de Marinilla. Sin duda es un propósito administrativo que tiene nuestro plan de desarrollo de Marinilla, somos todos. Tan solo en Marinilla la inversión para adquirir este predio supera los 2.500 millones de pesos.